Y aquí a veces los remedios son baratos, son caros, y uno que tenemos que hacer, hasta donde lo alcance compramos, y si no hay, no compramos todo. Que en el Hospital Verde y Ceballos Valda de Porto Viejo no hay ciertas medicinas e insumos es un problema que denuncian a diario las personas que llegan a la casa de salud en busca de atención. Incluso hay quienes señalan que han gastado hasta 500 dólares en compras externas porque dentro de la casa asistencial no hay prácticamente nada. No, así mismo me pasó mi hija también, no me dieron medicamentos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como seis meses. Le hicieron un examen de sangre a la niña, también tuve que hacerle que afuera. ¿El examen de sangre a la niña lo hizo afuera? Sí. Manifiestan que esta situación se viene presentando desde hace meses, por lo que le piden al gobierno de turno abastecer de insumos y medicinas al sistema de salud pública. A veces lo toca de ser pobre y no tenemos ni para una medicina, porque yo he visto señora noche que andaba emprestando cinco dólares porque no lo tenía. Yo casi medicina y medicina ya llevo casi gastando como 580. Carlos Almeida, encargado de la gerencia de este hospital desde el pasado 1 de septiembre, se refiere al tema y asegura que la casa asistencial sí tiene medicinas y que incluso están haciendo compras de insumos. El informe que acabo de recibir de bodega, tengo alrededor de un 75% de medicamentos en bodega. En farmacia el abastecimiento es un poco menor, pero es menor porque la farmacia no puede tener todos los medicamentos ahí. Almeida reconoció que dentro del hospital habría irregularidades en cuanto a este tema, pues señala que la bodega sí está abastecida, pero en farmacia por lo general se indica que no hay ciertos insumos. Ante esta problemática anunció que se realizará una investigación interna. Pero hay algún desfase que no llegan, no sé si es en retraso en el pedido de un servicio a otro, a bodega o a farmacia, entonces eso es el tema que tenemos que corregir inmediatamente. No tenemos solución salina de mil, se ha pedido ya planta central para que envíen esa solución salina, tenemos solución salina de 250. Se informó que actualmente las unidades del Ministerio de Salud Pública son abastecidas desde Quito para tratar de evitar actos de corrupción en las compras médicas.